Lo nuestro por la paz Y a mí el trincheado en un trinco Dejaste un libro a la mitad Y a la mitad El cadáver de una flor Dejaste tu foto en la pared Un gato negro en la pirámide del sol Dejaste olvidado tu carnet De cuando sabas creper y creías en el amor Dejaste ahogar tu color En la tina y ahora ahogo el dolor En la cantina dejaste cautiva mi voz En el contestador De miseria y contrición Dejaste un silencio Se volcar un pretexto A tu existencia Dejaste todo esto Y algo más Pero sobre todo Me dejaste a pesar de la pura soledad 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 Dejaste ahogar tu color En la tira y ahora, ahogo el tordón, en la cabina dejaste cautiva mi voz. En el contestador, un estemor, emisera y comprensión, dejaste un silencio, sepulcral, un pretexto al vacío existencial. Dejaste todo esto, ya no más, pero sobre todo, me dejaste a percer de quien me apunta soledad. Dejaste un silencio, sepulcral, un pretexto al vacío existencial. Dejaste todo esto, ya no más, pero sobre todo, me dejaste a mercir de la puta soledad. ¡Bravo!